Aquí mi mami está haciendo arroz cocolón. ¿A mí se dice arroz cocolón? Sí, arroz cocolón. Aquí le puso culantro. Y también tiene... ¿Qué más tiene? Ajo. Ajo. Ajo, culantro. Lo voy a hacer diferente. No solamente que tenga... Solamente como decir, el cocolón. No, queremos que este cocolón tenga un poco más de sabor. Le coloqué un poquito de mantequilla. Si ustedes quieren, lo hacen con mantequilla y si no, pues solamente con un poquito de aceite, pero muy poco. Pues yo para que tenga un poquito más de gusto. Por eso ustedes lo ven, miren. Tiene verde. Tiene por el cilantro, está un poquito verde. Vamos a comer este delicioso cocolón. Aquí le da salto. Aquí tienen arroz. Arroz de la merienda de la noche anterior. Entonces, este guardado, un arroz guardado, pueden hacer un delicioso cocolón. Sí, miren, miren. Y si quieren incluirle camarón. O un huevito frito, por favor. Un huevito frito, no más. Un huevito frito, por favor. Un huevito frito. Un huevito frito, o un pedacito de queso ahí fuerte. Y van a ver cómo lo van a disfrutar a ese delicioso cocolón. Miren, hoy hay ceviche, por eso estamos también haciendo el arroz cocolón. Y hasta aquí friéndose los chifles de verde. Acá tenemos el agua para ir colocando el camarón. El camarón es rápido. Este es rápido. Aquí estamos. Un solo arroz. Y el tomate, porque no puede saltar, para el ceviche. Un tomate sea licuado o rallado. A mí me gusta más rallado. Sinceramente, a mí no me gusta verlo así. No sé, bueno. Cuando uno se licua, siempre está un poquito espumoso. Y eso no me gusta. Entonces, me gusta hacer los rallados. Y como es que a veces, claro, para negocios no creo que sea rentable. Está rallando bastante. Y a veces ni siquiera lo hacen con tanto tomate. Pero, a mí me encanta lo natural. Así que podemos ocupar los tomates, sea rallado. O veas, como están quitos y malditos. Y esto se los licua. Y no les va a quedar tampoco ni espumoso. Entonces, eso es lo único que llamo la atención siempre. Y vean cómo está quedando mi delicioso cocolón. ¿Aquí le puede hacer tipo como que aplastar un poquito? No, verán. Si ustedes quieren así, bien, 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 así, está bien. Yo quiero bien frito. Ustedes están bien crocantitos. Se los pongan mis dientes y al masticarlos, porque hay así, ese crocante del cocolón. Esa flexita. Esa se escucha cuando lo esté masticando. Así, 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 ahora, ya, 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 ya. Sí, pero aquí le va a tener el camarón. A partir, le aplastamos un poco. Ya tenemos que colocar el camarón, ¿no? Pero si ya está todo para pintar el camarón. No, ya, ya. A ver, pues va a ser lo. Este es el camarón. Esto es solo un árbol. Un árbol. Ya. Algunos solo le colocan con limón. Con limón. Y ya lo ocurre. Ya está. Pero a mí sí me gusta un poquito, así como que pase con agüita tibia. Aquí en esta agüita ha tenido cilantro, tiene ajo, tiene un poquito de pimienta. Y ya está listo, miren. Creo que viene el quefe. Ahora sí. Llegamos. Cortemos. Y para acá decirles que vamos a subir la receta porque ya hemos subido antes cómo hacer un ceviche de camarón, un ceviche de tollo. ¿Por qué no se hace mucho hervir? Es porque se reduce el camarón. En cambio, miren, así como queda, es suficiente.